¿Qué es la opinión positiva o el formato 32D o carta 32D? ¿Qué es la opinión de cumplimiento? Importante entender que este documento es vital cuando vamos a realizar actividades comerciales, nos la solicita normalmente nuestros clientes. Y también es importante entender que para algunos trámites ante instituciones gubernamentales también nos la es solicitada, como por ejemplo cuando realizamos actividades de comercio exterior y también cuando solicitamos apoyos gubernamentales a instituciones federales o instituciones estatales. Vamos a hablar de manera muy rápida de qué se trata este documento y por qué es importante entenderlo. ¿Qué es la opinión de cumplimiento fiscal? Es un reporte emitido por el Servicio de Administración Tributaria mediante el portal que se puede obtener de manera muy simple y fácil. Yo creo que bastará alrededor de cinco minutos para poder obtener este documento. Dicho documento es también conocido como la carta 32D en referencia al artículo 32D del Código Fiscal de la Federación en el que indica la obligación de todas las personas o contribuyentes de estar registradas en el Registro Federal de Contribuyentes. Opinión en sentido positivo o negativo. Importante entenderlo. La opinión puede ser positiva y negativa y refleja el estatus o el pago de las contribuciones que te encuentres al corriente en el pago de tus impuestos al momento de su consulta. La obligatoriedad y las condiciones para la emisión de este documento se encuentra señalada en la Regla Miscelánea Fiscal 2.1.39. ¿Para qué sirve la opinión positiva? Pues esta normalmente nos la solicitan cuando vamos a solicitar un estímulo o un subsidio económico, llevar a cabo un trámite en el exterior o de índole fiscal, percibir un donativo o realizar alguna donación, realizar alguna operación comercial o de servicios y generar una relación contractual con la Administración Pública Federal a través de algún tipo de licitación o a través de alguna concesión. Ser proveedor de empresas y organizaciones para detectar si es un EFO o si se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales o si es una empresa facturera. Es importante entender que la opinión de cumplimiento o el documento 32D normalmente no determina si hemos pagado adecuadamente nuestras contribuciones, solamente determina si las hemos pagado. Sin embargo, si eres emprendedor o si eres un pequeño empresario que apenas está, vaya, introduciendo a estos temas fiscales, es importante que sepas que el 32D sí es, digamos, una buena indicación de que el contribuyente o tú, en tu caso, estás al corriente de las obligaciones fiscales. Sin embargo, no es una bandera que determine que has pagado tus contribuciones adecuadamente, por lo que el Servicio de Administración Tributaria puede realizar una revisión o por medio de una auditoría puede determinarte que has omitido o que has pagado de manera inadecuada alguna de tus contribuciones o que has pagado más de lo debido. Este formato como tal no determina si has pagado o no adecuadamente, sin embargo, sí señala que estás al corriente con tus obligaciones fiscales, por lo que es importante tomar tus precauciones y tomar este documento, digamos, como un buen indicio, sin embargo, no como un fundamento de que te encuentras en una buena salud fiscal. Chicos y chicas, les recuerdo por ahí, mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores. Les dejo por aquí mis datos de contacto, nuestros datos de contacto como despacho CAISO Asesores para que nos puedan contactar. Con todo gusto podemos darle una checada a todo lo que requieran. Los invito a que se suscriban a este canal, a que nos regalen un like y si tienen algún comentario en esta nota, algún comentario en este video, con gusto podemos darle un vistazo o podemos responder todas y cada una de sus dudas. Chicos, espero que les vaya muy muy bien a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego.